El valor de la victoria es el mismo que ganando cualquier otro partido. También es verdad que hemos jugado frente a un rival que estaba ciertamente mermado por las bajas. Entonces, de alguna manera, con el transcurrir del partido, quieras que no, juegas siempre a favor del equipo que tiene gente para meter en el campo. Pues bien, muy contento, tres punts más y a ir sumando. Esto es una cursa de fons y todo lo que anemos sumando, mejor tres punts más y a mirar en adelante, seguir. Estamos contentos, esperemos de seguir siendo con más fluidez y contentos por el objetivo, que era ganar. Y bueno, estamos bien, seguimos trabajando para cada vez mejorar más. Y hemos de tener los pies en el suelo y ser muy conscientes de que cada domingo cuesta muchísimo ganar. Incluso tengo que decirlo, el ordino ha habido muchas fases de la primera parte en las cuales ha estado muy cómodo con el balón. Ha salido jugando desde atrás y nos ha generado ciertas situaciones de inquietud. Por lo tanto, es un aviso a navegantes que hemos de tener bien presente para saber cuál es el camino del que no nos podemos salir. Bien, he estado lesionado durante mucho tiempo y la verdad es que estoy muy contento de volver con el equipo y por volver con una victoria. ¿El suporte también de los compañeros? Y tanto, los compañeros siempre me han ayudado en este tramo de reinserción con el equipo y la verdad es que estoy muy contento. Bien, yo me he encontrado bien y bien, hace días que no jugaba y ahora tenía ganas de jugar, hoy me ha dado la oportunidad del míster y bien, contento. Sí, contento. Yo creo que está bien, que el equipo viene trabajando bien, de la mejor manera y bueno, ese es el objetivo, ¿no? Seguir ganando y seguir sumando todos juntos. No son concesiones que hace el entrenador. Los jugadores con su trabajo diario se ganan el estar o no estar. Y a partir de ahí, esa es la línea de competitividad que hemos de generar y ser capaces de mantener hasta el final. No podemos dejar de mejorar cosas, de ajustar determinados mecanismos de nuestro juego y de tener presente que esto es una carrera muy larga y que cualquier despiste y cualquier momento de relajación lo puedes pagar caro, ¿no? No podemos dejar de mejorar cosas, de ajustar determinados mecanismos de nuestro juego y de tener presente que esto es una carrera muy larga.